¿Cómo se trabaja en un módulo a distancia? La forma de estudiar la distancia consiste en que los alumnos disponen de una serie de materiales, de unidades didácticas, colgados en una plataforma de Internet, a la cual van a acceder para estudiar los contenidos. Estos contenidos están divididos en varios apartados, los cuales contienen una serie de cuestiones de evaluación. También las unidades disponen de una serie de cuestionarios que se van a tener que resolver al final de terminar de estudiar la tarea. También disponemos de un examen que se hace en cada unidad y este examen se tiene que entregar en una fecha de tiempo indicada. Hay módulos que tienen más unidades que otros. Entonces el alumno se va a tener que temporalizar, ya que tiene que proveer en el calendario de fechas de evaluación cuándo va a tener que entregar las tareas, los cuestionarios y también realizar la fecha del examen. En el modo de distancia se trabaja basándose en una metodología, sobre todo en la conexión a Internet. El alumno simplemente necesita una conexión a Internet desde cualquier sitio en el que se encuentre y lo que va a disponer es de una plataforma en la que están colgados todos los materiales que necesita para seguir el curso. Además, en esta plataforma va a tener toda esa herramienta para ser evaluado y las presencias físicas del alumno en el centro se van a reducir a los exámenes presenciales que en su mayoría serán una, dos o tres veces al año.